bienvenidos a los tutoriales de jc de nuevo aquí estamos seguimos acabo de grabar el vídeo de los suavizantes y ahora voy a grabar os el vídeo que parece ser que hace falta como el comer vale tengo muchos vídeos pendientes quiero hablar de muchos temas con ustedes quiero exponer ciertos temas este en principio no tenía yo prioridad de hacerlo hasta después de verano pero creo que es importante hacerlo ahora vale en este vídeo como ya habréis visto en el título vamos a hablar de las secadoras y los tipos de secadoras que hay los pros y los contras y para cuántos usos cada una porque no todas las secadoras sirven para secar las ropas continuamente vale entonces pues quiero dejarlo claro vale y eso porque como está este tema de la luz todo el mundo la secadora tiene mucha luz no tiene mucha luz yo aquí voy a dejar claro cuáles son las secadoras que gastan mucha luz y las secadoras que no gastan apenas nada vale porque ya empiezan a tocar un poco la moral a mí también con los electrodomésticos y así es como es porque mira yo más que como el vídeo que hice de cómo ahorrar en casa más no puedo hacer yo esperaré a que me llegue la factura de luz de este mes la compararé con la del mes que viene como os digo a mí no me llega la factura llevo un mensaje a mi suegra yo tengo apuntado lo del mes pasado y cuando le venga el mensaje nuevo me llamará apuntar la cantidad y os haré un vídeo y os diré que he hecho o que no he hecho pues nada empezamos con la secadora y vamos a empezar con las básicas vale las de toda la vida las secadoras de evacuación las de tubo vale y os voy a explicar voy a empezar primero explicando como los contras y luego los pros vale y cómo funcionan o sea la de evacuación funciona seca la ropa y la humedad de la ropa la vas sacando por el tubo va cogiendo aire frío de fuera lo calienta coge ese aire con humedad y lo expulsa ese es el funcionamiento y no tiene mayor historia vale esta secadora seca que método tienen el de evacuación pero qué elementos tiene para calentar pues tiene una resistencia una resistencia que es lo que consume lo más grande porque la resistencia sólo que consume lo más grande y lo digo vale esta secadora parte seca con resistencia necesita un mantenimiento especial porque porque no sólo es el filtro de la puerta sino el tubo hay que limpiarlo y el conducto del tubo hay que limpiarlo porque ahí se van acumulando pelusas y pelusas y pelusas vale no tienen unos filtros así como otra secadora no son muy básicas y es lo que hay el consumo de esta secadora es consumo alto o sea son las que más consumen pero de esta secadora a la hora de comprarla son las más baratas de precio y otro pro que tiene son las que son más rápidas secando vale obviamente son rápidas secando por resistencia te va a consumir mucho porque consumo es alto pasamos a las siguientes secadoras que hay que son las de condensación las de condensación funcionan igual que las de evacuación pero no expulsan la humedad hacia afuera sino que cogen aire de fuera lo calientan cogen la humedad de la ropa la pasan por un condensador y en un depósito pues en el cajetín con la parte de abajo acumula ese agua que han sacado de la ropa por lo tanto no necesita un tubo de evacuación de humedad porque ella misma va guardando en un depósito vale vale contras de esta secadora secan por resistencia por lo tanto es un consumo mayor pero no llega el consumo tan alto de las de evacuación por lo tanto esta esta secadora tiene como un consumo medio alto vale es más bajo que las de evacuación es medio alto el tiempo de secado que lleva es normal tardan un poco más que las otras en secar pero bueno hay no lo he dicho las secadoras de evacuación están hechas fabricadas para un uso esporádico o sea cuando te diga una vez al mes o cualquier día y está lloviendo no puedo tender la seco no está hecha para más no es para utilizarla continuamente vale vamos a seguir con la de condensación la de condensación está hecha para utilizarla unas una o dos veces a la semana por lo tanto el consumo es más reducido y bueno pues por eso te ofrecen esta vez un consumo medio alto tirando para medio depende porque como hay varias las últimas eran como consumo medio así que yo os voy a decir consumo medio vale pero como no necesitan ninguna salida de aire por lo tanto podéis ponerla debajo de una encimera donde queráis dentro de un mueble otro provee es eso que la humedad va al depósito y no necesitan un mantenimiento específico como la otra ella tiene el filtro y abajo tiene el condensador que cuando te avise lo saca le da con una manguera le quita lo la pelusa y lo vuelve a colocar y se acabó y vaciar el depósito cuando esté lleno porque si no va a secar vale estas son por decir un precio ante era un precio medio ahora sí es verdad que las de condensación hay muchas que ya tienen un precio alto alto por decir por ejemplo un bosh y ballet que son 500 euros que las hay de condensación de otras marcas que bueno por 300 400 euros te las lleva y están bastante bien pasemos a la estrella a la que bueno por la que no escribían por usar todos los días cuando está secado de la que os voy a hablar es para secar la ropa del día a día sacar de la lavadora meter en la secadora están hechas para eso vale y no hablo de otras que de las secadoras de bomba de calor que son espectaculares vale esta secadora no tiene contra no tiene muchos contra sólo que bueno él hay que limpiar los mantenimientos que tienen que tener vale pero yo apuntó y como contra que son las secadoras que más tiempo le llevan secar vale la puede poner debajo de un mueble la prueba de la quiera porque no necesitan salida de aire vale entonces los pros para comprar este tipo de secadora es no tiene resistencia se ganó una bomba de calor por lo tanto ya el consumo es mucho más bajo no necesitan salida de aire secan a más baja temperatura la temperatura alta de una secadora de bomba de calor no es la misma que la de una de condensación y de evacuación es mucho más baja por lo tanto vamos a otro pro que son las que cuidan más la ropa aparte el consumo de estas secadoras es un consumo muy bajo muy bajo suelen venir con programas ya automático aparte puede ponerse tiempo pero por lo general suele ser automáticos son muy acertados y y ya está y estas secadoras están hechas para uso diario para lavar y secar puesto al bajo consumo que tiene y de la forma que están hechas un contra por decirlo aparte de que tarda más en secar que son las más caras son las más caras pero realmente gastarse 500 euros 500 y pico de una secadora te sale muy rentable muy rentable en una secadora de este tipo vale y hasta aquí acabamos con la secadora que actualmente es verdad que fuera de españa o la lavandería de españa está la secadora a gas vale pero no voy a entrar porque realmente a nivel usuario casi nadie las utiliza en españa es muy raro que hay un dices está ese tipo de secador en españa entonces me quedo con esta estrella y hago un inciso porque bueno como hay otra máquina que seca que en este caso es la lavadora secadora y os voy a decir los contra y los pro vale la lavadora secadora el contra que tiene a lo mejor es porque tarda en secar puesto que está secando en un tambor de lavadora no de secadora y que la capacidad de lavado es distinta a la de secado y tienes que saber a la hora de comprarla qué capacidades te viene bien vale y otro contra por decirlo de alguna manera es la complejidad a la hora de usarla porque porque claro una lavadora secadora por separado cada una tiene sus controles una lavadora secadora va todo en uno complejidad porque nadie se lee el manual pero si todo el mundo se leía el manual excepto alguno que pueda venir un poco incompleto es muy fácil de usar o sea una vez que que ya sabes usarla no tiene ningún tipo de problema vale ahora pasamos a los pros vale poco consumo o sea gastan muy poco no tiene un consumo muy bajo pero tiene un consumo bajo o sea va es como decir si ponemos una escala de más consumo menos consumo pone que están secadoras de evacuación secadoras de condensación lavadora secadora y secadoras de bomba de calor vale tampoco hay mucha diferencia entre entre lo que consuma una lavadora secadora y lo consumen una secadora de bomba de calor pero por por milésimas como por milésimas pues hay que colocarla y vale aparte poco consumo dos en un aparato o sea no tendría necesidad de comprar otro aparato como la secadora porque ya lo tienes en uno tiene más cuidado de ropa y en esto quiero entrar porque aunque tú te compras una lavadora en la secadora de la misma gama el cambio del tambor de una lavadora al de la secadora aunque la secadora tenga un cambio un tambor que proteja la ropa y la lavadora igual el cambio de tambor puede llegar a desgastar un poco más la ropa en el caso de que tengáis la de la misma marca si son distintas pues puede pasar entonces la lavadora secadora al secarlo en el mismo tambor que se ha lavado no va a desgastar la ropa porque incluso la misma máquina sabe que trato tiene que darle a esa ropa para que no se desgaste ni que le pase nada malo el electrodoméstico a día de hoy desde que se empezaron a fabricar hasta ahora es el que más ha evolucionado vale y que más que eso que te llevas lavadora también no tiene mucho más la lavadora secadora y que os recomiendo yo yo si tenéis pensado comprar una secadora yo os digo ya que si queréis una secadora sola tiréis por bomba de calor si queréis ahorrar que al principio va a salir más cara pero si queréis ahorrar es vuestra solución y si queréis ahorrar y cuidar la ropa y si no tenéis espacio y si os atropeó la lavadora yo recomiendo que os compre una lavadora secadora si queréis tener la secadora no obligatoriamente si vais a lavar tenéis que secar o si tenéis que secar tenéis que lavar no tiene muchas funciones y listo y hasta aquí el vídeo de hoy quiero decir una cosa yo os lo quiero decir ahora que estamos hablando de secadora por favor si ponéis la secadora tengáis el tipo que tengáis de las cuatro que os he dicho bueno la lavadora secadora no se puede abrir pero si ponéis un programa para secar un tipo de ropa y la secadora no ha terminado no la abráis porque nada más que abrir va a perder todo el calor y va a tener que empezar otra vez a calentar y eso es un consumo que claro si quitáis el aire caliente tiene que volver a calentar y otra vez otra vez pues eso se dispara el consumo en cualquier bueno cualquier secadora de bomba de calor no lo notas pero en la de condensación evacuación se nota muchísimo porque tiene resistencia vale y nada hasta aquí este vídeo espero que os haya ayudado a diferenciar los tipos de secadora que hay para qué sirve cada secadora es bueno la lavadora secadora igual lavadora secadora está hecha para secar de 4 a 5 veces por semana vale por semana que lo vayáis que os ayude a saber diferenciarlo a saber qué hacer a saber si algún día tenéis que comprar alguno saber por cuál ir y no tener miedo no tenerle miedo a este electrodoméstico porque no hay que tenerle miedo miedo hay que tenerle a las personas que no tienen ni puñetera idea perdón por la palabra y hablan de este tema vale así que nada espero que os haya servido que os haya gustado que os haya sido leve y que nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima